Es para mí un honor y un privilegio que se me haya otorgado la máxima presea general Ignacio Zaragoza, que me entrega esta gloriosa institución poblana de alto nivel académico y de enorme prestigio, tradición y disciplina, porque representa la máxima condecoración que otorga esta institución. La Academia Ignacio Zaragoza, quien tuve yo la oportunidad de conocer hace algunos años, la verdad me ha parecido de las mejores instituciones, porque precisamente está dedicada a formar hombres y mujeres, los mejores del país, con una disciplina extraordinaria, algo que hoy día a muchos nos falta. Quiero decirles que solo he hecho lo que me ha dictado el deber y la responsabilidad, que desde mi primer día de gobierno estoy más que comprometida con mi municipio, porque efectivamente, como lo dijo el doctor, gracias a los principios y valores que mis padres me dieron, el día de hoy estoy aquí sirviendo a mi municipio de Cuauhtémoc. Y bueno. Y bueno.